DURANTE AÑOS Durante años, has evitado la Tierra. Supliqué tu ayuda muchas otras veces y se te hizo muy fácil dejar sin contestar todas esas llamadas. Sí, bueno, esto es diferente. Dime, ¿cuánto sabes tú de tu equipo de seguridad? ¿A qué te refieres? ¿Cuánto sé sobre ellos? Fiori, debemos ser muy cuidadosos ahora. No estás listo para la pelea que tenemos por delante. Esto es solo el comienzo. Esta es mi guerra. Solo... ...y soy la última persona que se interpone entre ellos y lo que realmente quieren. ¿Y qué es lo que quieren? ¿Qué te refieres? Gracias por ver el video.